Saludos, saludos amigos, amigas de Fútbol México Femenil Un gusto saludarles Diego y Bey en este inicio de semana, lunes Hoy con información de la Liga MX Femenil Respecto a un tema ajeno en cuanto a fichajes o rumores Pero seguramente les cautivará al ser seguidores de la Liga MX Femenil Pues bueno, ya les habíamos platicado hace unos cuantos meses El nuevo patrocinador de la Liga MX Femenil, el caso de Nike Y que evidentemente había anunciado que iba a patrocinar con balones Su nuevo esférico para esta rama, sustituyendo a Void Y el mismo ya se filtró Ya conocemos el balón que será para la apertura de 2023 Aquí estamos viendo en pantallas Este esférico muy pero muy bien detallado Inclusive nos han mencionado jugadoras que se siente la textura Diferente al clásico Void que es el patrocinador de la Liga MX Que no sé si ustedes han adquirido un balón Nike de fútbol El caso de la Liga de CONCACAF, el de la Premier League Que se sienten diferentes en la textura Y así es el de la Liga MX Femenil Algo diferente al de la Baronil con Void Y este es el balón que se filtró Al respecto del patrocinio de Nike También habló el presidente de la Liga MX Respecto al patrocinio adicional Que estarán dando calzado a todas las jugadoras de la Liga MX Femenil Vamos a escucharlo En la Liga BBVA MX Femenil estamos comprometidos con el desarrollo integral de las jugadoras Con su proyección y con brindarles mejores oportunidades Y ahora lo haremos de la mano de Nike Nuestro nuevo aliado en este objetivo A partir de hoy Todas las jugadoras de la Liga BBVA MX Femenil y Sub-18 Han comenzado a recibir calzado nuevo Como el inicio de la alianza que anunciamos Con una marca líder para una liga única Y ahí está amigos, amigas Al respecto del convenio de Nike ¿Qué piensan ustedes? Una buena incorporación sin duda alguna a la Liga MX Femenil Que esto llama la atención Ya que más empresas están fijando en esta competencia Dejen aquí los comentarios al respecto del balón que vieron Y con todo gusto los estaré leyendo